¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Nosotros andamos en Tuxtla Gutiérrez. Anoche nos quedamos ahí en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Bueno, ahí no se puede hacer camping, pero el guardia que está en la entrada nos dio chance de quedarnos ahí. Y pues, muchas gracias. Y pues nos quedamos sin pila, ya no pudimos grabar nada por eso. Bueno, pues estamos en un dilema, banda. Ya nos tuvimos que regresar hoy a más tardar a las 12 del mediodía a San Andrés Tuxtla, porque son un poco más de 8 horas de camino. Y el dilema es que queríamos conocer también Chiapa de Corzo, pero también nos quedamos impresionados ayer con el Cañón del Sumidero y también queremos hacer el recorrido en Lancha, banda, porque se ve que está bastante chido también. y pues yo creo que nos vamos a ir al recorrido, porque pues ya que conocimos ayer el Parque Cañón del Sumidero, pues ya queremos conocerlo bien. Se me hace raro que no nos estén abordando ya 10 cablones de Lancha, Lancha. Pero ahí no se puede. Ahí he hablado de la... No creo. Bueno, ya estamos listos para dar el recorrido del Cañón del Sumidero. El costo es de 250 por persona y pues hay que esperar a que se junten las 15 personas, vean, ya aquí estamos los... ¿Y si hiciste el recorrido de los 5 miradores de Sumidero? Ah sí, con el brazalete este, se descuentan 50 baros. Fue una odisea porque Maki no encontraba el suyo. Como 20 minutos buscamos. Pero eran 50 barotes, nos salió en 200 pesos el recorrido. Y bien, ya estamos a punto de abordar Lancha. Acá venimos. Aquí venimos. Qué emoción. Es la primera vez que vamos a dar el rol por aquí. Este río casi recorre más de mil kilómetros. Así que 300 kilómetros le pertenece a Guatemala y 700 le pertenece al estado de Chiapas, señores. Así que embarcamos de acá hasta la presa. Vamos a navegar 35 kilómetros por todo, son 70 kilómetros. Este río se reconoce como río Orijalva, río Chiapas o río Grande. Cualquiera pregunta chicos, cualquiera duda, mi nombre es Germán para ustedes. Y bien ruteros, así comienza el recorrido por este increíble lugar a tan solo 5 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Cañón del Sumidero. El recorrido es de 35 kilómetros aproximadamente saliendo del embarcadero Caguaré en Chiapa de Corzo. Visitando diversos puntos de interés hasta llegar a los límites con el embalse de la presa Chicuacen. También podremos observar las diferentes especies que habitan este lugar. El primer punto importante del recorrido es el puente Belisario Domínguez. Que es quien une a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo, que están separados por el imponente río Grijalva. Que tiene una longitud de más de 1000 kilómetros, los cuales 700 le pertenecen a México y 300 a Guatemala. Bueno, estamos ahorita señores, a su derecha, hacia arriba. Vamos a ver estas aves, estas aves negras, acá se le llaman los Zopilotes. O reconocido como los buitres. Estas aves se alimentan de carroñas. Ahí se van a dar cuenta. Ahí en las grutas que observamos, en las grutas de las cuevas, ahí hacen sus nidos. Ahí se van reproduciendo señores. Por eso acá se le llama el palacio de los Zopilotes. Están los buitres, miren. aguantados, muy espesos. Estamos ahorita jóvenes, por favor, alcen su mano donde llevan las luces. Porque ellos están verificando, llevan un control. Las manos arriba jóvenes, todos. Rúteros, el río Grijalva también es conocido como río grande de Chiapas y es el principal productor de energía hidroeléctrica y el segundo más caudaloso de México, cruza la depresión central de Chiapas y la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, en su curso medio este río atraviesa el famoso Cañón del Sumidero y posteriormente gira hacia el norte entrando a la llanura tabasqueña donde recibe el nombre de Río Mezcalapa. El Cañón del Sumidero empezó a formarse hace 70 millones de años Rúteros gracias a la acción de movimientos tectónicos llamados Horts Graben, los cuales por sus características de movimiento de masa de tierras son llamados Pilar Tectónico y Fosa Tectónica respectivamente. Y este lugar fue decretado como Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980. No se preocupen señores, ya tenemos varios compañeros que están escondidos... que no Americans, porque no orientamos todos jóvenes, porque no orientamos... hola ¿estamos de acuerdo? 2 y 3 ¡Hola! Se empieza a despegar 2 y 3 ¡Hola! ¿Cómo está Dios? 3 Se sufre el plástico Esto se espera Si alguien tal vez way Cette persona que le gusta vienen de acairés ¡A la madre! ¡ORN LO LO QUE TADRE QUE way No te preocupes Los gemores son vegetcards no pasa nada, son veganos, se alimentan de puras plantas, lo que es la planta de los pies y la planta de las manos hasta 1960 era un coloso impenetrable con rocas rápidos y cascadas de hasta 30 metros de altura hasta que un grupo de chiapanecos llamados pañuelos rojos se internó en el cañón por 8 días para así convertirse en los primeros en atravesarlo a lo largo del cañón se han encontrado cuevas con pinturas rupestres como el nido de águila y la zona arqueológica ruinas de berlín cuyo acceso solo está permitido a investigadores del inah hasta el momento se ha descubierto dos juegos de pelota, un templo dentro de un área con forma de media luna se cree que la construcción estuvo a cargo de los indígenas chiapa antiguos guerreros que habitaron el cañón del sumidero y que de acuerdo con algunas leyendas se arrojaron al fondo de este para evitar ser conquistados por los españoles la altura máxima del cañón es de 1200 metros donde está situado el mirador El Roblar que visitamos en el video anterior si no lo has visto te invito a que vayas a verlo terminando este video como datos curiosos el cañón se abre 2 centímetros cada año su proceso de formación aún no se ha detenido sus profundidades alcanzan más de 300 metros y sus paredes pueden alcanzar un ancho de 2 kilómetros bueno amigos pues en el fondo nos vamos a entrar a esta ruta hacia el fondo vamos a apreciar un impacte lo que es la Virgen de Palo acá la imagen se le hace una fiesta, una fiesta muy bonita el día, el día 12 de diciembre acá se le hace una presentación ahora amigos, camiando a la práctica si voltean la vista hacia arriba se van a dar cuenta los colores que observan acá se le llama la cruta de los colores ahí se observa lo que es el color rosado el color blanco y el color gris estos colores se forman cuando hay humedad feesboneki los colores de oro los colores de oro los del vestuario Otra de las maravillas de este lugar es la cascada árbol de navidad, una caída de agua de más de 250 metros. Algunas leyendas de este lugar cuentan que si te mojas con sus aguas serás perdonado de todos tus pecados, otra dice que sus aguas cuentan con un hechizo eterno de juventud. Este increíble recorrido termina en la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres que se construyó en 1980 y es una de las presas más altas del mundo y que gracias a esta es posible realizar estos paseos por el cañón, ya antes les había comentado que era innavegable. Y así termina este interesante recorrido de 35 kilómetros por el cañón del sumidero, ahora solo faltan otros 35 kilómetros de regreso. De verdad que quedamos impresionados con este hermoso lugar ruteros, si vienen a dar el rol aquí por Tuxtla Gutiérrez o lugares cercanos, neta que es uno de los lugares que no se pueden perder. Pues yo creo que aquí vamos a despedir el capítulo del día de hoy, ruteros, aunque a nosotros todavía nos falta un buen de camino por recorrer hasta San Andrés Tuxtla. Recuerden dejar sus comentarios, yo los leo todos y respondo absolutamente todos. No olviden suscribirse, dejar su like, con eso nos estarían apoyando bastante, bastante banda y nos vemos en el próximo capítulo, nos despedimos no sin antes recordarles que vivan libres y rueden libres, hasta pronto bandera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!